Tenemos que agradecerle a la Municipalidad de Villa María que está trabajando para que el boxeo salga adelante. ¿Cuándo va a ser? ¿A qué hora? ¿En dónde? Bueno, va a ser en el Club Unión Central, el viernes a las 10 de la noche va a comenzar. ¿Cuántas peleas, cuántos boxeadores van a estar participando? Están pactadas 10 peleas, primero estaban con boxeadores de Córdoba, pero han tenido un problema, ahora van a ser de Río Cuarto. ¿Y hay varios representantes aquí de la ciudad? Sí, sí, casi todos los gimnasios tienen boxeadores dentro de la verdad. ¿Cómo está el boxeo en Villa María? Bueno, ahora con el triunfo de Paz en México, los ha levantado, ¿no es cierto? Los ha levantado el año para seguir trabajando y que sigamos cosechando triunfos y podamos tener la oportunidad de salir al exterior. ¿Sirve de incentivo para que se siga sumando gente a este deporte, para seguir practicando? Sí, sí, esto es un incentivo, el puntapié inicial para despegar, ¿no es cierto? Porque todo boxeador tiene la ilusión de combatir a nivel internacional y ahora se nos han abierto las puertas para llevar al chico a ese nivel. Así que bueno, yo pienso que es un incentivo para que los chiques sigan trabajando. ¿Le sirve para soñar a los chicos o incluso el mismo puro de que se puede pelear por algún título del mundo tal vez? Sí, obviamente, le sirve para saber dónde están parados ellos y que están en las condiciones que están, que están a nivel de boxeadores internacionales y se ha visto claro que han tenido la buena oportunidad de superarlo ampliamente. Como así también Centeno, que lo llevé el otro mes a México también, le tocó perder por knockout, pero venía siendo una muy buena pelea por un título mundial juvenil. ¿De qué se trata Boxeo por la Vida? ¿Cómo es el programa? Es un programa que lo tiene la municipalidad, en el cual primero empezaron para sacar chicos de la calle, para tener los chicos con la mente ocupada, con una actividad física, ¿no es cierto? Yo creo que todos sabemos la situación que estamos pasando por todos y bueno, esto te mantiene la mente despejada, te mantiene a seguir trabajando y bien.